Vengo desde una galaxia muy, muy lej... ¡Ay, nos están quitando la chama! ¿Te atreves a desafiar a mi amigo, el escorpión? ¡Qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el puto Lucas! ¿Cuánto te pagan en deslalaje? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagan? Soy yo su amigo, el payaso, Crotty. ¿Qué opinas tú de los influencers? ¡Ah, caray! ¡No puede ser! O sea, no entiendo. De repente doy unos madrazos así de gente muy cabrona que invito y de repente me doy unos lujos bárbaros. ¿Tú quién eres o qué? ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Bien por ti! Mi nombre se llama Sebastián Yapur. ¡Sebastián Yapur! ¡Ese mero! El de este... el de... no te ubico. ¿Verdad? El de... porque mi cara no, 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 no es conocida, mi hermano. ¿Cómo no? ¡Ah, sí eres tú este! El este... ¿Cómo se llama este muy famoso güero de ojos azules? ¡Claro! ¡Carnoso! Leonardo DiCaprio. ¡Ándale! ¡No, no, no, no! ¿Entonces quién? Pues yo hago voces. ¡Ah, chingadas! ¿Es voces? ¿Verdad? ¿Doblajista? ¡Ah, doblajista! Eso, exactamente, tienes una ropa que te doble... Eres parte... Eres parte de esos actores que no fueron suficientemente guapos para salir al cuadro. Exacto. Entonces, tienes que esconderse detrás de un micrófono. Exacto. Refugio de feos y gordas. ¡No, lindo! Yo he hecho doblaje porque la tengo gorda. ¿Verdad? ¡Imagínate! Imagínate, y por eso usas máscara, papá. ¿Cómo estará el asunto? ¡No, esta es mi jeta! ¿Ah, sí es? ¡Ah, entonces tú eres actor de doblaje! ¡Soy, soy actor! Bueno, actor no sé, sí, pero doblajista sí. ¡Doblajero! 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 ¡Ah, me gusta, me divierto! Hacemos cosas entretenidas y ya sabes, en el cotorreo vocal. Bueno, ahorita me dices que en el mitad de tanto te presento como Sebastián de Apura, ¡alboleta con el campeón de la voz! ¡Venga! ¡Sus! Lo diré a una voz famosa que tengas. Pero así famosa, güey, porque... Así, ah, ah... Luego han venido biches así a defesos aquí, como... ¿Verdad? ...los Marios y con el Pepe Toño Macías... No, no, nadie los conoce. ¡Beto Vélez! ¡No, imagínate! ¡Carlos II! ¡No, no, no! ¡Pura mamada de pendejos! Son nuevos, son nuevos. No, imagínate, a ver, por ejemplo, esa que dice, este... ¡Vengo desde una galaxia muy, muy leja! ¡Vos la entiendo, sabía! ¡Pero! ¡No, madre, biche, vos! Siempre te quiso conocer. ¡Exactamente! ¡Pero! ¡Grofán desde el chavito! ¡Yo me acuerdo! Imagínate, sabía que me ibas a venir con eso. ¡Yo era niño, ya te escuchaba! No, 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 tú todavía tienes canitas en los huevos, no me vengas con que... ¡Mi mamá me contaba que cuando... ¡A huevos! ¡A huevos que sí! Todos son chavillos ahora. ¡No, pero no! ¡Una bien conocida! ¡Una bien conocida! ¡Una bien conocida! Es como de... ¡Cabera! Como de boomer, ese. Como de boomer, exacto, como de... A ver, tú que tienes pinta así de vago, de jugar mucho videojuegos, por ejemplo, cuando dices, este... ¡Atento, Escuadrón Delta! Aquí el sargento Marcus Fénix. Espero que se reporten listos para venir a manejar con el escorpión, porque este video será... ¡Una patada en las bolas! Yo soy de las épocas del Mortal Kombat, ahí donde tú te agarrabas a chingadazos y hacías tus fatalities y ahora tus brutalities. Y si perdías, no había pa' tortillas y ahí era el fatality que te lo daba a tu mamá cuando llegaba así en la ficha de tortillas. En la farmacia que ponías aquí tu peso, tus diez pesos, así, y entonces hasta le metías putazos. ¿Y si jugabas con Sub-Zero? ¿Quién es Sub-Zero? Ah, pues claro güey, Sub-Zero, ese güey le enseñé todo lo que sabe. Verdad, exacto. Ya me parecía que tú tenías cara de ser del clan Link, güey. Ajá. ¿Verdad? Cassandra, ¿qué es? ¿Te atreves a desafiar a mi amigo, el escorpión dorado? Ah, ¿tú eres Sub-Zero también? No mames, güey. ¿Quién eres? ¿Verdad? Pinche... Eres el cáncer del doblaje. Exactamente. Ahora resulta... También haces doblaje en videojuegos. También. Ahora resulta que los videojuegos necesitan doblaje. ¿Qué mamada es eso? Imagínate tú, antes uno ponía la monedita y ya, ahora hay todo un rollo y pinches estrellas de Hollywood y toda la onda. Los gamers están como están, güey. En mis tiempos jugábamos, nos rompíamos nuestra pinche madre. Este, apostábamos y ya. No, no, ni las mamadas de ahora. De que hacen pinches historias y como peliculitas así. Y no, y ya ahora los gamers y tienen sus casas y se concentran como si fueran equipo de las selecciones. ¿Cómo se los llama a esos doblajistas? O sea, ¿cómo consiguen trabajo? O sea, como que buscan entre los actores que nadie los quiere. Exactamente. Fuiste a las novelas y no la hiciste. Ajá. Quisiste ser locutor y no te quedaste con ninguna chamba. Entonces dices, bueno, vámonos para el doblaje. Doblaje. A ver. Es el último eslabón de la cadena. El último eslabón, exactamente. Y ahí vas y encima de todo te tienes que estar peleando con los youtubers ahí que no les dé la chamba a ellos. Eso sí. ¿Verdad? Solo hay una cosa peor que un actor de doblaje. Un pinche youtuber, un pinche influencer de mierda. Exactamente, exactamente. Que van y nos quieren comer la chamba. ¡Ah! ¿A poco eres de esos muchos chillones? Ya saben. No sean así, malditos. Porque ustedes, porque la madre. ¡Ay! Están quitando la chamba. Entonces yo me voy a hacer mi canal y voy a tener muchos seguidores para que me dé trabajo. ¡Pues hazlo pendejo! ¡Pues hazlo! ¡Ya es tarde! ¿Tú eres de los ardidos o de los no ardidos? A mí me encanta. Yo soy de los que pienso que el sol sale para todos. Y si tú haces bien tu chamba y el que es loro donde sea se pinta de verde. Y vámonos. Yo no me preocupo de la milanesa en el plato del otro. Me preocupo de la milanesa en el mío, que esté calientita, que tenga limoncito. De mi larguesa. Exactamente. Como... ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Cómetela tú! Tienes que ir y hacer lo tuyo. Y nada. De que... ¡Ciñayita! ¡Pues que ni Gigi ni el papi ya fui añito! Pues porque te lo quitaron a ti, pendejo. ¿Dónde naciste entonces, Martín? Yo nací en San Salvador de Jujuy, en la República Argentina. ¡No mames! ¡Otro argentino más! ¡Otro pinche narigón! ¡No puede ser, carajo! ¡Estás de la madre! ¿Por qué? O sea... Porque estaba yo muy chiquito, no lo pude evitar. Pero... ¿Por qué regresaste? ¿Por qué llegaste a México? Esa es mi pregunta. ¿Por qué llegué a México? Sí. Porque yo quería hacer esta mamada del doblaje. ¿Pero por qué doblaje? Hay chambas de argentinos mucho más decentes como Escort o como Mesero. O como Mesero de la Condesa. Exacto. Claro, pero como soy muy torpe con las manos, y para Escort estoy medio federal, entonces dije, bueno, pues algo de que no se me vea la cara. Y entonces, pues pensé... Actor de doblaje. Actor de doblaje, exactamente. Pues sí, no hay mucha diferencia de las Escorts, nada más que cobran como una quinta parte. Exactamente. Y ninguno de los dos tenemos la prepa terminada. ¡A huevo! Estudien... Tú tienes pinta de que te gusta Star Wars, ¿no? Star Wars. Escucha, 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 escucha. Únete al lado oscuro de la fuerza. Juntos gobernaremos la galaxia. Y recuerda, yo soy tu padre. ¡Ándale! Se disparó, ¿verdad? Me siento que el chico se me hace grande y el grande se me hace chico, señores. Traigo a Darth Vader, traigo a Darth Vader. ¡Tú huevos! ¡Cuídese! ¿A poco haces al pinche Darth Vader? Darth Vader, sí, cómo no. Tremendo papel. Fíjate que me ha tocado darle voz a muchos villanos, pero sí, la verdad que Darth Vader está grueso. A diferencia de muchos actores que están en las televisiones, en los cines, en los teatros, pues como que todos se llevan así, cabrón, pero los pinches actores de doblaje siempre están así valiendo pitos solos en una cabina. Es verdad, es un trabajo ahí medio solitario. ¿No tienen amigos? No, no tenemos amigos y antes por lo menos teníamos más amistades porque nos cruzábamos en los pasillos, pero ahora de repente hasta grabas solo tú en tu casa. Se mandan las líneas y ya las tienes que grabar. Y ya las grabas o se conectan, sí, eso está medio aburrido. Entonces, por eso está padre que ahora de repente vamos a eventos y a convenciones y ahí sí convives con la gente, ¿no? Por lo menos con el público. Ya te mientan la madre en vivo. Ya te mientan la madre en vivo. Poquito pero sí. ¿Tienes amigos en el doblaje o no? Sí. ¿Como quién eres tu amigo? Mira, por ejemplo, tengo amigos muy queridos, tuve amigos muy queridos como mi padrino y maestro que fue Don Pepito Lavaz, que en paz descanse. Ah, pero es que sí, ya, de tu generación ya casi nadie está vivo. Exacto, ya estamos medio rucailos. El querido Mario Filio, que yo sé que tú lo conoces. No, yo ni voy, ¿por qué me...? No te hagas, no lo niegues. No me relaciones. Me endilgas. No me relaciones con ese tipo de adefesios. Ya, como no, hay gente muy chigona, gente muy divertida, el querido Mario Castañeda, Mario Filio. ¿Qué pasó, Manito? ¿Qué pasó, Manito? Tanta gente, tanta gente querida y pues también de la que uno prende en este pinche medio, ¿no? Qué asco Mario Castañeda, Mario Filio. No, no, gente súper querida, no, al contrario. Me trago mi vómito. Exacto. No, nos la pasamos muy padre, tenemos buenos amigos y es un medio lindo. Siempre hay los ardidos, por supuesto, eso, primero y segundo, hay de todo. No vas a estar ahí. No. Le mando besos. No, no, me siguen los más ardidos últimamente. Nice. ¿No has visto cómo se lo mata? Dime una caricatura, una que te guste. Una película o caricatura, un personaje, algo que te guste. Vox Bonny. ¿Verdad? No tengo Vox Bonny, pero tengo al Pato Lucas, mira. Ahí está, ¿cómo ves? Qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas. Pantalones para tienda. Órale. Nos vemos, Cindy. Es el Cindy. Ah, el Cindy. ¿Sabes cómo lo decimos en Argentina? ¿Cómo? Asado de tira. ¿Por qué? Hueso, carne, hueso, carne. Aquí tienen a dos de las pocas personas en el mundo a las cuales le pagan para que le miente la madre a la gente. Exactamente. El pinche escorpión y Marcos Phoenix. Ah, sí. Porque si yo llego a un evento y no le miento la madre a la gente, pues me corren, ¿no? Ya sabes que... ¿De dónde nacieron esas peticiones de mentar la madre? Fíjate que esas peticiones nacieron desde que se dobló el primer Gears porque antes de eso, como que el doblaje y en general el mexicano era como muy mucho, no se podía decir roserías. Y aunque la pinche película te estuvieran mandando en inglés a chingar a tu recontra madre y fuera una película prohibida para menores de 34 acompañado de sus padres... Ejemplo... ¡Ey tú, chinga tu madre, pinche cara de mi miembro! ¿Doblado cómo sería? Maldito bastardo, tus padres no se casaron por la iglesia y tu cara asemeja a un glande. Oh, recócho. Y decían, no mames. No, no se escuchaba igual. No se escuchaba igual. Hasta que cuando viene Microsoft, dice, no, ni madre, si el juego es prohibido para menores y ustedes escuchan una mentada en inglés, pues hacen la mentada en español. Exacto. Y estuvo muy cotorro, pero fíjate que cuando llega el primer Gears, la traducción la habían hecho en España, cabrón. Ajá. Y decía, jolines y recorchen. Y dices, no, no mames. Entonces empezamos a poner las groserías, pues que fueran unas mentadas de madre esas que te dan catarsis, que hasta tú dices, hijo, y te quedas así relajado, ¿no? Claro. Como si te hubieras echado un palo. Y entonces eso yo creo que es lo que le gusta mucho a la gente porque es obvio que si tú estás ahí como gamer jugando, 200 locos que te quieren sacar la cabeza y todo, se te traba el arma, ¿qué vas a decir? Ups, qué contrariedad. No, pues dices, mierda, hijo de puta. Mierda. Entonces eso es lo que a la gente le gusta. Y luego, pues cuando llegas al lugar, este, te conocen y te dicen, miénteme la madre, señor, por favor. ¿Cómo mienta la madre? Mira, por ejemplo, mi frase favorita de, de Marcus y que, y que siento que lo representa al 100%, es cuando, cállate. Es cuando dice, me cago en la puta mierda. Pero tienes que regodear así que parezca que, me cago en la puta mierda. Esa. No mames. Hasta que me salte la madre como hombre, cabrón. Es que no. No, yo tengo mucha voz por unos fluidos maquinales, pero yo puedo replicar cualquier voz. Cualquier voz puedo replicar. A ver, a ver. El ping pong dúo, entonces. A ver, desafío. A ver. Ustedes, a ver. ¿Quién? La hace él y la hago yo, a ver a quién le queda mejor. Dale tú. Dale. Coloso, dice Coloso. Coloso, muévele el tronco a los, a ver este. Cuatro o cinco momentos. Son solo cuatro o cinco momentos los que se necesitan para convertirse en un héroe. ¡Sin groserías, escorpión! ¡Sin groserías! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cérame! ¡Ya, madre! Cuatro o cinco momentos. Es lo único que se necesita para decirle tus groserías. Cuatro o cinco... ¡Sin groserías, escorpión! ¡Sí, bueno! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Apláudeme! ¡Apláudeme, pendejo! A ver, otro. Con esa te mata el punto. Kiko, a ver. A ver, dale. A ver. ¡Ay! ¡Ya cállate, cállate, cállate que me desesperas! Tú nada más hablas pendejada y media y no te das cuenta que esto luego lo ven niños. Y la mamá cómo le explican que ese loco con una máscara que nada más mienta a madres no es nada chistoso, sino que es un répero y un mal educado. Así que te voy a cruzar con mi mamá. Y tú, escorpión dorado, eres un chuzma, chuzma. ¿A poco no? Bien. A ver. ¿Qué? Pues con la mamá de mis amigos no te metas, porque soy chica y yo entiendo a tu mamá y no me importa que tenga una mamá peseñada porque yo la voy a atender con mi jugosidad. ¡Yo vale! ¡Ah, bien! Con la manteca, bro. ¡Ah! Ese personaje. A ver. Tú que te haces el colmilludo. A ver. Este sí que tiene dientes. Hola. Soy Bruce. ¿Qué hace un bocadillo como ustedes tan tarde en esta zona? ¡Ay! Ya sé. No converses con tiburones, ¿verdad? Pero recuerden, los peces son amigos, no comida. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, superior! Eso hicimos yo. Para ese biche comercial de Liverpool, no mames, cabrón. ¿Cuánto te pagan en el doblaje? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagan? 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto es una mierda? ¿Cuánto es una mierda? ¿Cuánto es una mierda? Poco, ni saco la cuenta, güey. Si me pongo a ver el biche recibo, lloro y no regreso más. No, no, no. Pero digamos, la verdad que teniendo en cuenta el alcance que tiene la chamba que se hace aquí en México, que va para 28 países de habla hispana y que a la gente le encanta nuestro trabajo, afortunadamente, pues yo pienso que tendríamos que estar mejor remunerados, la verdad. Consuelo de los pendejos, ¿no? De verdad, mal de muchos, consuelo de tonto, decía mi jefa, pero bueno. Pero sí está cabrón. Esto es una realidad. Y ahí tienes a los piches influencers queriendo entrar y todo. Está pendejo. La puerta, ¿no? No, ni cobran. Muchos ni cobran. Muchos ni cobran. Muchos ni cobran. Chamean todo el día de gratis para que se la lleve el dueño de TikTok. Algún influencer alguna vez se le ocurrió decir que era buena idea en su cabeza decir que para que no lo estén chingando ni había cobrado. Pues peor. Puta, pues peor. Ay, no mames. Pero esto sí es una realidad. A ver. A ti te hablan y te dicen, a ver, wey, vas a doblar tal personaje o en una pinche serie o vas a doblar una estrella. Claro. Entonces, tú cobras esto. O sea, nada más te dicen cuánto vas a cobrar. Nada más te dicen porque aquí está el sindicato y ya está todo escrito y es lo que es. Y dices, espérame. Y te enteras ahí que vas a cobrar 10 pesos o 10 mil pesos. Exactamente. Según lo que generalmente son 10 pesos. Pero digo, está bien cabrón porque aparte imagínate que esto es una cuestión que tiene unos tabuladores y que no se han movido en 50 años. Claro. O sea, no mames. ¿Qué es lo que no ha subido en 50 años? O sea, está grueso. Pero esto es una realidad. Aquí sí me vas a poder decir el precio. Vas a un llamado el más jodido posible. O sea, te estás trasladando, estás yendo a un estudio. Claro. Olvídate. Doblas lo que sea. Olvídate. Tres palabras, una línea, lo que sea. ¿Cuánto sacas? Olvídate. Mira, yo te voy a dar un ejemplo porque a veces hablar de número la gente no se termina de ubicar. Pero cuando yo llegué, me hice un casting, me quedé para una película de cine de Disney. Yo dije, chingón, mamá, prende la grabadora. Ya estoy en el cine de Disney y la madre. Ajá. Grabé la película. Dije, no, pues me voy a ir a verla al cine, ¿no? Acá con mi boleto, mis palomitas. Perdí plata, cabrón. Ah, chinga. Claro, pues ya con lo que me fui al cine, saqué dos entradas y compré las palomitas. Ajá. Gasté más de lo que me habían pagado. Ah, pero para que se den una idea. Para que se den una idea. No, no sale ni para la entrada y las palomitas. No sale. Si el papel no es muy grande, si es un papel así chicón, apenas te sale para las palomitas y el refresco. Entonces el chiste es hacer un chico de personajes o hacer uno muy cabrón. Exactamente. Pero ni eso, porque haces uno muy cabrón y no es como que tengas diez de esos al mes, ¿no? Claro, no, exacto, porque tampoco no es tan fácil con la cantidad de talento que hay aquí que te van, ay, sí, tienes un biche estelar por mes. No, no, no pasa. ¿Qué tal, oficiales? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Vamos a revivir su infancia, dígame su caricatura o su película favorita. Tom y Jerry. Tom y Jerry. Tú sí tienes cara de que le gustan los cinsos, ¿verdad? Los cinsos. Hola, amiguitos. Soy yo, su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludito muy grande y diciéndoles que ya dejen de comer esos tacos de tripa quemada y vengan a comer unas ricas Krusty hamburguesas. 120% de grasas absolutamente transgénicas. Zip, zup, zap. Así lo hace un profesional y ya. ¿Qué vale? Ahí está. ¿A quién les gustan los videojuegos? ¿A quién les gusta Gears of Wars? Escuchen, nos va a regañar Marcus. A ver. Porque se saltearon de la escuela. Atentos, chomacos, ¿qué hacen fuera de la escuela? Agarren su láncer y vayan a patear traseros. Porque ya saben, esos locos por mí pueden comer mierda y morir. Y que se vayan a la verga. Esa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir neceando en el doblaje si no estaban bien pagados? Si hay violaciones en conjunto. De verdad. Porque es una profesión muy linda. Fíjate que a mí siempre me gustó, era mi sueño hacer esto. Y creo que uno en la vida pues tiene que seguir sus sueños, ¿no? Y sobre todo los sueños de chavito, ¿no? Porque tú dices, a un niño de 5 años le preguntas qué quiere ser y te va a decir astronauta. No te va a decir, quiero ser CEO de una pinche multinacional. Entonces eso es, seguir tus sueños y hacer lo que te gusta y seguir siendo pues un niñote, ¿no? Y luego doblas y luego te compras los muñequitos y es un desmadre muy lindo. Pero la verdad que pues uno se divierte. Te regalan muchos juguetes así de tus personas. Mi madre, te lo tienes que comprar todo, güey. ¿Qué opinas tú de los influencers? Mira, opino que hay de todo. A mí me gusta. Hay gente que hace cosas muy cabronas y hay gente que nomás se le ocurre voy a inventar mi propia mamada y ya, ¿no? Ajá. Pero creo que como todo es un medio nuevo y hay cosas súper recontra interesantes para hacer. Me parece increíble la posibilidad de que la gente muestre sus talentos sin la necesidad de tener que chupar la media a una televisora o hacer la pinche prueba del sofá o nada de eso, ¿no? Exactamente. Y ya ahí será. El casting coach. Y allá será en cada quien lo que le pega o lo que no le pega, ¿no? Oye, pero está curioso, justamente dentro de tantos pinches tipos de contenido que hay, existe como estos, los fan-dob, ¿no? Los que están doblando las... Está cabrón. Muy cabrón. Pero unos, yo lo siento como que tributo, como decir, no mames, admiro cabrón tal o cual cosa, serie, película, videojuego. Y otros que siento que es, no mames, me la pelan, miren cómo lo puedo hacer mejor o igual. ¿Verdad? Pues sí, es que lo que pasa es que, mira, eso es lo que pasa un poco con las redes. Se crea lo que decía el maestro Jorge Luis Bosques, él decía el abuso de la estadística. O sea, porque haya 50 mil pendejos que les gusta algo, no quiere decir que necesariamente sea bueno. Y como muchas veces en redes lo único que cuenta son los views, los números, entonces, pues, puede ser un pendejo que lo ven mucho y que se crea realmente mucho. Pero hay mucha gente que tiene mucho talento y simplemente, pues, no tiene la exposición en las redes y, bueno, por ahí pasan un poquito más desapercibidos. Yo creo que tiene que haber talento y también, este, ahí sí, el talento se pinta en las redes, en YouTube o donde sea. O sea, pero de repente sí, hay gente que nomás, este, se monta en el pedo de los números y me la pelan. Sí, como dije, no hace falta tener talento con que tengas números, ya chingaste. Exactamente, a veces, porque en cualquier, en otros tipos de carrera, tú para llegar a cierto lugar necesitas años. Claro. Hoy de repente alguien, pues, la pegó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, pero bueno, eso no quiere decir que no te falte esa preparación o esa experiencia. Hay muchos que luego siguen creciendo, pero también ya hemos visto a varios que le pegan una o dos cosas y luego pasan seis meses, se desaparecen y te diste cuenta que nomás fue un biche batacazo. El problema no era un video viral, el problema es que lo hagas cada semana durante años. Exacto, fíjate que cuando yo llegué a esto y tuve el buen pedo de que empecé a hacer locuciones como que muy rápido y me empezaban a elegir y todo, este, un gran maestro, don Jorge Alberto Aguilera, ¿te acuerdas? Ajá. Que he trabajado con Chabelo tantos años. De los cuates de la provincia. Exactamente, cuates de provincia. Él me dijo una cosa muy sabia, me dijo, mira, qué bueno que te esté yendo bien, me alegro mucho, pero ten en cuenta que esta no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Ah, eso se lo copió un chico de gente. ¿Verdad? Pero digo, él fue el que me lo dijo y siento que tiene razón y ahorita con las redes pasa mucho más y con la música y todo, ¿no? Cuántas pinches bandas que hacen, puta meten un hitazo, 80 millones de escuchadas y la madre y luego nunca más en su vida sacan algo, ¿no? Tú a tus 95 años de edad ya. ¿Verdad? Este... Y bien jodido. Sí, bien jodido. Pero no nada más estás en el pinche doblaje. Yo, porque estoy muy cabrón, tengo poderes de Dios. Ah. Yo sé que también todavía tienes ilusiones y sueños. ¿Verdad? A esta pinche altura. Sebastián Gapur. Ya debería yo vivir en la Santa Paz que brinda la impotencia. Dice que es rapero. Dice que es rapero y que es cantante. Dice que todas esas mamás no puede ser Gapur ya. No, me gusta, me gusta. No digo que sea, pero me gusta. Me encanta, me encanta la música. He hecho mucha música. Me divierto. Es parte de... He cotorreado. He grabado, por ejemplo, con el buen Darius. Darius. El drogadicto ese. No mames. Verdad. Una rolita con él. El año pasado me convocó el alemán que sacó un disco y yo estuve haciendo como todas las locuciones, los interludios de su álbum. El frío, el amor, el sol. ¿Y por qué, si te gusta tanto la música, por qué no decir, ay, ya soy cantante y me voy a clavar aquí y nada más voy a adeneciar ahí? Fíjate porque siento que como yo hago estas cosas desde hace tantos años, pues no me hallaría solamente haciendo una cosa. Yo creo que por ahí un artista o alguien que le hace a esta tontería, pues es alguien que como que se aburre fácil, ¿no? Ajá. Y entonces, pues es lindo tener diferentes flancos abiertos como para hacer música o hacer película o de repente, no sé, tengo, como tú decías, tengo sueños. Fíjame tus redes sociales para que la gente te siga. Eso, para que no sean culeros. Fíjate. 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 escorpión ahí va bien y va a salir de aquí bueno mi hermano fue un honor para ti y gracias qué bueno que me pudiste conocer hermano y siempre me gusta enseñarle a los chamacos que vienen detrás no para las dejar asegurado el futuro marcus con peluche en el estuche ah 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 ah